Música Se está recortando la función pública y eso no me parece bien. Me parece muy mal porque algunos no tenemos dinero para estudiar y ahora tenemos que trabajarnoslo mucho más, los pobres, si queremos seguir estudiando. Hombre, hay que hacer recortes, pero tampoco está bien que lo hagan todo en las... No es que somos el futuro. Sí, sí. ¿Qué te parece, Pablo? Hombre, pues yo creo que la verdad es que recortar en materia de educación hay veces que no puede ser todo, pero tampoco podemos estar prescindiendo de cosas fundamentales como son la educación o la sanidad o otro tipo de recursos. Los recortes hay que hacerlos porque estamos en crisis y de algún lado tenemos que sacar el dinero, pero podría haber recortado en otras cosas como los sueldos de los políticos y no haber tocado tanto la educación. Que habrá que tocarla, pero no todo se va a ser con la educación y no tocar otra cosa. Ojalá no hubiera que acudir a estos métodos para sanear la economía, dado que pienso que la educación es lo más importante y es donde deberíamos evitar que los cortes tuvieran lugar. Estoy en total desacuerdo, me parece fatal porque creo que en educación y sanidad es lo último que deberían recortar. Antes, como creo que pensamos todos, deberían retirarse sus sueldos vitalicios, etcétera, y ese tipo de cosas de funcionarios. Y vamos, que en educación y sanidad, ya os he dicho, me parece que es lo peor. Y vamos, pues que deberían ayudar a la gente que la necesita en todo el tema de estudios y todo el tema de laboral, porque estamos los jóvenes como estamos. En educación y en todo me parece mal, porque creo que hay otros gastos que pueden reducir, por ejemplo, sobre todo ellos, altos cargos públicos, asesores, su mismo sueldo, o que por ejemplo no cobran dieta, que tanto dicen que nos ahorremos el cinturón y ellos tienen una casa en Madrid, los diputados van allí y cobran la dieta por desplazamiento. Algo que no me parece justo. Y luego vienen, salen en la tele y te dicen a ti que te ajustas el cinturón. Vale, nos podemos ajustar todos, el cinturón sí hay que ajustárselo, siempre y cuando ellos veamos un ejemplo, un ejemplo que diga, pues mira, a ellos también se lo ajusta, pues mira, entre todos, pues sacar el país adelante. Lo de recortar educación que es lo último que se debe hacer, en mi opinión, porque ahora mismo lo más rentable sería que se invirtiera un poco en educación, que es el futuro que puede sostener esta crisis. La democracia es eso, que todo el mundo, pues, entre el pueblo, pues, den su opinión, se debata, eso es interesante, no como estamos viendo ahora en muchos medios de comunicación. Hay cosas buenas y cosas malas de todos lados, entonces, si sacas de aquí y sacas de allí, igual sacas una buena solución para sacar el país adelante, pero cuando solo es una dirección marcada que se está viendo que es errónea, porque Grecia no está saliendo para adelante, Portugal tampoco, si quieren rescatar a España, España tampoco va a seguir para adelante, va a pasar lo mismo que en Grecia, despidos, funcionarios a la calle, se triplica la tasa de suicidios, es decir, no veo que las soluciones que desde Europa no nos imponen sean las que hay que hacer para que, por ejemplo, la gente consiga trabajo. Lo que han hecho ahora me parece fatal y creo que en estos tiempos de crisis no es lo correcto, que no recorten en educación, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora tenemos una huelga dentro de unos días y a ver si reaccionan y nos pueden ayudar un poco más. Yo personalmente sí que voy a hacer huelga y voy a... el jueves ahí, ¿no? Pues el jueves yo voy a hacer huelga y voy a ver si se puede hacer algo, porque ahora mismo es lo menos que podemos hacer. Aunque nos sirva, por lo menos, no sé, levantar nuestra voz o decir nuestra opinión, yo qué sé, menos serviría quedarse en casa. Las huelgas creo que nos solucionan mucho porque ellos hacen lo que les dé la gana, sino que sean conscientes y que se pongan más en el lado del ciudadano de a pie y que las personas que no tienen dinero y que no tienen recursos y ellos que les sobra el dinero, les pagan dietas, les dan coches, etcétera, etcétera, pues que se pongan de ese lado y vean la falta que hace la educación y el dinero a la gente. También es un poco decepcionante ver que la gente joven no se está moviendo, ver que en otros países sí que lo están haciendo, ver que consiguen cosas y ver que aquí nadie se mueve, ¿no? Entonces sí que es un poco normal que la gente se vaya fuera también. Si es que si no vamos tan bien y estamos todos pensando que no va a servir para nada, vamos a quedarnos todos en el sofá y no vamos a hacer nada, como hasta ahora, que es la juventud una acomodada, pero bueno. Así que se intentará ver si por lo menos con el apoyo de la gente sale adelante. Ya está bien de que tire el hilo y nos callemos, así que hay que hacer algo y salir a la calle. Y no sé, y nada más, pues eso, que por favor, un poquito de ayuda a los estudiantes, que las becas y todo eso, pues venía muy bien antes. No sé, nada más.